Ya está con nosotros Emanuel Ruiz Díaz, ¿sí? Él es director del Museo Franklin Rausson. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento. Muy bien. Novedades tenemos. Novedades. Estamos anunciando la extensión de lo que es el plazo del premio Franklin Rausson en las artes visuales, que siempre está contemplado dentro de lo que son las bases y condiciones de esta convocatoria, que es sólo para la provincia de San Juan, para los artistas sanjuaninos que residan o no en la provincia. Ya estamos recibiendo incluso algunos artistas de Buenos Aires que están enviando sanjuaninos viviendo en Buenos Aires, enviando sus producciones a esta convocatoria. O sea, pueden ser sanjuaninos que no estén en la provincia. Exactamente. Es para artistas de San Juan que residan o no en la provincia o incluso extranjeros que lleven cuatro años residiendo en San Juan. Eso habla las bases y condiciones para mayores de 18 años y para todas las disciplinas. Y esta extensión está contemplada hasta ahora hasta el 16 de octubre. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Ponerse en contacto? ¿Tienen que presentar algún tipo de obra? La postulación es para un premio para la adquisición de obra para el Museo Provincial y es a través de las páginas del museo. Ahí van a encontrar el enlace para lo que es la carga de la plataforma virtual, porque todo es a través de un formulario digital donde postulan su obra, su currículum, el relato breve de la obra. Todo está ahí muy especificado, no es muy complejo, así que invitamos a todos los artistas mayores de 18 años que residan en la provincia o fuera de ella para postular a esta convocatoria, que la verdad es muy importante porque es la cuarta edición. Nos acompaña ya hace cuatro años Fundación Banco San Juan, que hace posible que nosotros sigamos alentando la escena de la producción artística sanjuanina y la incorporación, sobre todo, que es lo más importante de artistas contemporáneos de San Juan al patrimonio de nuestro museo. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de elegir? Bueno, somos cinco jurados, ¿no? Cinco jurados que vienen desde áreas muy diferentes. Ya se anunció también el jurado que va a estar evaluando este certamen, que son jurados locales y jurados nacionales también, porque es muy bueno que la mirada sobre las obras de San Juan y de los artistas locales esté un poco también situada por fuera de nuestra provincia. Y se evalúa, digamos, es muy diverso, pero tiene que ver con el uso técnico, tiene que ver con los discursos, con los lenguajes, con la renovación de las disciplinas o con disciplinas tradicionales, pero que también están de alguna manera apuntando a mantener ciertas proyecciones en el tiempo y demás. Pueden ser todas las disciplinas, dibujo, pintura, fotografía, escultura, grabado, video, todos están, digamos, incorporados dentro de la convocatoria. Buenísimo. Entonces, ¿sigue vigente? Sigue vigente, le hemos extendido ya hasta el 16, así que este fin de semana largo, que todos van a estar un poco más. Sí, por supuesto, por supuesto, ya tenemos una muy buena cantidad. Eso habla muy bien también del premio, porque yo hace poquito también he estado descurado en salones de La Rioja, del NOA, de Mendoza, de varios lugares cercanos. Y la verdad que San Juan también motoriza muy bien estos certámenes. Es importante. Lo vimos, lo vimos ahí, yo andando en distintos lugares del país. Eso es lo bueno, que estamos acompañando a la escena regional también. Porque no es solamente que convocan a Emanuel, ¿no es cierto? Sino que representas a la provincia. Es la institución, es la provincia, por supuesto. Sí, es la provincia de San Juan que está representada a través de las figuras de sus directores, de sus espacios culturales, por justamente la importancia y la relevancia que tienen en la escena. Así que es muy importante estar acompañando siempre estos certámenes afuera. Hemos tenido también, hemos, me sumé. No, ustedes han tenido así formación en estos días. Ayer, ayer hemos tenido la posibilidad, junto con lo que es la Embajada de España en Argentina y el Consulado de España en Mendoza, nos ha estado acompañando muy gentilmente con la llegada de Ferran Barenblit, que es un especialista en museología. Él ha sido director durante 20 años de tres museos en España. Y ha estado, justamente ayer, en un conversatorio con nosotros, acompañándonos para formar a todos los espacios museos, a todas las instituciones, directores o gente que es afín a estos espacios. Y no solo me refiero a espacios museos, sino también centros culturales u otros lugares que hacen un poco a la cultura, porque la idea es transmitir que el concepto de museo no solo se maneja hacia el interior de los muros, sino que está inserto en la sociedad. ¿Él tuvo posibilidades de visitar el museo? Él llegó por primera vez a San Juan ayer, estuvimos recorriéndolo, viendo nuestras instalaciones. ¿Qué opinó? No, se van maravillados. La verdad que se van maravillados porque piensan a lo mejor que los museos de provincia son un poco más austeros, más pequeños, pero verdaderamente se encuentran con esta infraestructura que es monumental, que son espacios... Bueno, San Juan se caracteriza por sus espacios culturales y no solo por el museo, sino por todos los que nos acompañan también. Teatro Bicentenario, Auditorio Juan Víctor y todos los que están apareciendo. La verdad que son un lujo. Recordemos qué es lo que vio este visitante, qué es lo que hay ahora. Las muestras. Bueno, las muestras que se han inaugurado hace relativamente poco, que tenemos Bienal Sur, que es una bienal internacional que está en Sala 1 de nuestro museo. Después tenemos en Sala 2, Catarina Chervín, con curaduría de Ángel Navarro, una gran dibujante nacional. Tenemos en Sala 3 una muestra que para mí en lo personal es muy importante, que es la muestra de síntomas del arte en San Juan, curada por Alberto Sánchez Marata, que reúne a cinco espacios autogestivos de la provincia de San Juan, en ese interés por apoyar también el autogestivo desde la institución. Ahí se encuentra 18 mundos, se encuentra Artify, se encuentra Les Editorial, Salamanca y Espacio Bunker representados en esa sala. Y en el foyer de nuestro auditorio tenemos una convocatoria nacional que fue Tecnoestéticas. Un proyecto de la C-City acompañado por el Instituto de Expresión Visual, que es justamente algo que te comentaba. Este 19 de octubre tenemos una charla junto con la Secretaría de Ciencia y Técnica y todo su equipo, incluso del IEV, que es para tratar de revalorizar y poner un poco en discusión la unión de arte y tecnología que ahora es tan importante y es un recurso tan a la mano que tenemos todo. Y conjuntamente con C-City se buscó eso, se buscó juntamente apuntalar, buscar los medios para hacer una convocatoria nacional, nacional, son proyectos nacionales, ocho proyectos nacionales que hay en el foyer del auditorio, del museo, que hablan sobre arte y tecnología y los nuevos medios. ¿Quiénes pueden participar? De esta charla pueden participar absolutamente todos, van a estar no solo las autoridades sino los artistas de cada proyecto, que van a estar hablando justamente de sus procesos porque fue un proceso de selección nacional. Fue la verdad muy complejo, yo estuve de jurado ahí, fui uno de los jurados también representando al museo y se busca eso, desde la Secretaría de Ciencia y Técnica, justamente apoyar la incorporación de los nuevos medios como un lenguaje de producción, no como un lenguaje de reproducción artística, porque no es lo mismo producir una obra y usar un televisor para reproducirlo, sino justamente cuestionar los medios tecnológicos para la producción de obra contemporánea. ¿Cómo es esto nuevo, hacer arte en medio de tanta tecnología? Por supuesto, la inteligencia artificial. Ya la tecnología viene incorporada hace mucho tiempo, pero siempre uno lo que trata es de discutir sobre ella, ¿no? De generar nuevos paradigmas, de generar nuevos cuestionamientos. Es algo que nos interpela todos los días, nos manejamos todos los días con un teléfono, una cámara que nos está llevando a miles de personas. Y bueno, justamente lo que buscamos es eso. Muy bien. Entonces, ¿qué da la invitación? He hecho un montón de invitaciones. ¿Qué da la invitación? Y hago una invitación más. ¿Otra más? Una invitación más para esta tarde. A las 18.30 horas se presenta la película de Maracosta. Es una película muy esperada en la provincia de San Juan, de un gran rescate histórico, que va a estar en el auditorio de nuestro museo. Así que bueno, como verás, estamos cargados de actividad. Y en algún momento descansan. En algún momento descansamos. Ahora el fin de semana largo vamos a pedir que nos apaguen los teléfonos y descansamos un ratito. La verdad que la labor que tiene el museo y como un polo cultural para San Juan y llama la atención, no tan solo para nosotros, que en momentos por ahí de distracción vamos, visitamos, sino a nivel nacional. Es así. ¿Cómo llama la atención? ¿Cómo es también tenido en cuenta fuera de la provincia con esta convocatoria, llamándote a vos para que seas jurado en otros lugares? Es así. Hemos recibido un premio justamente. Por eso no hace mucho tiempo la Red Rame otorgó el premio a la labor en museos. ¡Qué increíble! Bueno, que sigan los éxitos, Emanuel. Así será, así será. Un saludo enorme a todo el equipo de trabajo de allí del museo que siempre te reciben con una sonrisa y son todos muy simpáticos. Muy bien, muchísimas gracias chicos. Muy bien, ahora vamos a seguir con más Cultura Inquieta de esta manera.